Para poder abordar en forma más sistemática todo este proceso de evolución de la planificación y su aplicación o aplicabilidad en determinados ámbitos, vamos a tener un conjunto de sesiones que nos van a permitir abordar determinados aspectos para una mejor comprensión de los alcances y posibilidades de la planificación en nuestro medio. Sobre todo impregnada, teñida de los principios y los valores de la doctrina social de la Iglesia y del cristianismo. Entonces, primero vamos a empezar por analizar los valores centrales, las categorías, los principios básicos y cómo ha sido la praxis de la planificación. Y para esto vamos a repasar rápidamente los orígenes y la evolución de estos valores. O sea, cómo han ido apareciendo estas categorías, estos valores, estos principios que van a poner los parámetros para nuestro accionar en términos de planificación. Después vamos a ver también el concepto de estrategia, cómo a través de la historia y de la evolución del pensamiento cristiano se va perfilando el concepto de estrategia y se va aplicando. Y cómo asume determinada modalidad. Y también tiene sus restricciones, sus parámetros de acuerdo a los principios y los valores que postulamos. Y eso se ve claramente a raíz del surgimiento, la acogida que tuvo el pensamiento de Maquiavelo. Con su obra, el príncipe, que para él, como todos sabemos, el fin justificaba a los medios. Entonces, todo su accionar adquiría otra dimensión, otras posibilidades, otras perspectivas. Pero para nosotros, para los cristianos, el fin no justifica a los medios. Entonces, nuestra manera de actuar, nuestra estrategia, nuestra forma de intervenir en la realidad para alcanzar determinados objetivos, está condicionada por determinados valores y determinados principios que tenemos que estar en condiciones de identificar para aplicarlos y no estar en conflicto con determinadas actitudes, determinados comportamientos. Después, vamos a ver cómo las modalidades de planificación se dan en determinados contextos sociales, económicos, políticos. Y en la actualidad, nosotros estamos en una sociedad en la cual el libre mercado es una de sus características. Pero esto tiene también expresiones, diferentes tendencias, interpretaciones y también tiene parámetros dentro de los cuales se tiene que desenvolver. Y vamos a analizar cómo es que la planificación se puede conjugar con los criterios del liberalismo económico y cómo asume determinadas formas y modalidades. Porque nosotros sabemos bien que las más exitosas empresas capitalistas realizan minuciosas, exhaustivas y sofisticadas formas de planificación. Entonces, no es que es incompatible la planificación y el mercado, sino que tenemos que encontrar su modalidad y los conceptos que se conjugan para poder accionar fluidamente. en este ambiente macroeconómico, sobre todo en un periodo de globalización como el que vive la humanidad. Entonces, para poder conjugar estas situaciones que se presentan entre planificación y mercado, tenemos que ver los diferentes intereses y perspectivas que se dan y cómo tenemos que procesarlas. Debemos buscar mecanismos de concertación y consenso para poder avanzar en el logro de los objetivos compartidos, de estas visiones compartidas de futuro. Y esta necesidad de buscar consensos se fundamenta en lo que hemos analizado anteriormente en forma breve, que es que se parte de la dignidad de la persona humana, que es un sujeto y protagonista, arquitecto de su propio destino. Entonces, tiene que participar activamente, no puede ser una pieza la cual se manipula y se moviliza de acuerdo a otros intereses, sino son los intereses que deben aflorar y procesarse democráticamente para que pueda encarnar las expectativas, los deseos, las necesidades de la mayoría de la población, respetando los deseos y las necesidades de las minorías. Eso es vivir en democracia, eso es una planificación democrática, que es lo que establece y lo que manda nuestra Constitución y los principios de la doctrina social de la Iglesia. En una sociedad pluricultural y multidénica como la nuestra, esto reviste lo que es una enorme complejidad y tiene que ser manejado de una forma muy sensible, muy atenta a las diferentes manifestaciones y presencias que se dan en el ámbito nacional. Tenemos que desarrollar una sensibilidad especial para estar muy receptivos, muy atentos y ver que todos los actores involucrados puedan expresar su punto de vista, puedan participar en estos procesos. La legislación ha creado determinados canales, instancias para que esto se pueda dar, que va desde los ámbitos municipales, los gobiernos locales, a través de los presupuestos participativos y los planes concertados. O sea, la parte legal, institucional, está ahí. Está ahí presente, está vigente, tal vez habría que perfeccionarla, y en eso también podemos y debemos participar, en perfeccionar esas normas. Pero también en nuestro deber, en nuestro derecho, el participar en estos procesos de los planes concertados y los presupuestos participativos y los presupuestos participativos que se dan en cada distrito del país. Y que los municipios, a través de su alcalde, los concejales y los funcionarios, deben promover en forma transparente para que todos puedan participar. Y existe la posibilidad de acceder y es un deber de cada uno de nosotros el participar, como ciudadanos, como vecinos. Y hay instancias en los municipios, en los distritos y en las provincias, en los distritos están divididos en diferentes zonas. Cada zona es un ámbito en el cual debe constituirse un comité, una comisión de planificación. Y ahí es el espacio donde debemos nosotros incorporarnos y participar activamente. ¡Gracias! ¡Gracias!